Cultura, salas de televisión y educación son los organismos que llevan al frente lo que es la actividad en los meses de verano. Y el INDER, bueno, no se queda atrás. Tenemos muchas opciones deportivas, recreativas y físicas para brindar a todos los grupos etarios en los 13 municipios de la provincia. Se ha concebido un plan teniendo en cuenta gustos y preferencias de cada grupo etario para que puedan disfrutar en estos dos meses de la etapa estival. Opciones que tenemos, por ejemplo, Granma está siendo hoy sede de los Juegos Escolares Nacionales en el deporte de Taiwando, se está compitiendo para los que les gusta el deporte de combate en la ley de Pedro Batista Fonseca, hasta el día viernes se está compitiendo. Y vamos a hacer sede también aquí en Granma, del 9 al 14, de los deportes de triatlón y softball en el municipio de Manzanillo y polo acuático y el Taiwando juvenil también aquí en la ciudad de Bayama. Esas son algunas de las actividades que tienen, sobre todo para esta semana. Esco, que está dentro de los diferentes momentos que tiene el organismo deportivo en la provincia para brindar opciones deportivas y recreativas. Para las personas amantes al béisbol también, hoy a las 6.30 se reanuda la serie de play-offs entre Matanzas y Granma, desde el estadio de allá de Matanzas que esperamos Granma revierta el resultado que hasta ahora ha venido obteniendo y que lleguemos a la etapa final a discutir el primer lugar, que es lo que más queremos. Así mismo, así que estaremos atentos de lo que sucede en el Victoria de Girón entre alazanes y cocodrilos. Nosotros le acompañamos ese deseo de la victoria, de que se revierta esos resultados. ¿Algo más, Rafael? Sí, bueno, tenemos también en los 13 municipios de la provincia, estamos desarrollando los cursos de verano como aprendiendo a nadar en los municipios que tienen piscina, aprendiendo a jugar ajedrez en las 13 academias de ajedrez de los municipios de nuestra provincia, aprendiendo a patinar en el caso del municipio de Guayarriba, que tiene mucha perspectiva este proyecto ya que tienen una gran cantidad de medios que les permite desarrollar esta actividad, pero todos los municipios están enfrascados en desarrollar un buen verano para que la población tenga diferentes opciones deportivas y recreativas. Qué bien, me parece bastante interesante esas opciones, que también tienen pensado en cómo mejorar ese modo verano y hacerlo más ameno y divertido. Nosotros agradecidos de su presencia, vamos a dar continuidad con una pausa en Frecuencia 12. Bueno, nos queríamos despedirnos sin antes hacer una felicitación a los periodistas del círculo deportivo de nuestra provincia, hoy en el Día Internacional del Periodista Deportivo. Bueno, pues ya quedó felicitado de su propia voz, nosotros seguimos en Frecuencia 12.